La Secretaría de Asuntos Técnicos y la Unidad de Víctimas del Valle del Cauca adelantaron acciones que permitieron que el Gobierno Nacional reconociera a las comunidades afro e indígenas de Florida, Jamundí y Pradera como víctimas del conflicto armado en el departamento. Este trabajo fue exitoso debido a que el Gobierno Nacional acaba de reconocer los tres municipios que no contaban con el reconocimiento por parte del Gobierno de que eran víctimas del conflicto armado, de que en estos territorios sí se vivió la violencia. Con el reconocimiento como localidades que padecieron el conflicto, las víctimas en el Valle del Cauca tendrán una ruta de atención pertinente a sus reclamaciones y necesidades. Simplemente no va a haber una reparación, sino que se va a fortalecer, tema social, económico, donde todas estas memorias que hicieron mucho daño para ellos, no solamente quedarán en el olvido, sino que se van a fortalecer con aras de lograr una mejor calidad de vida para ellos. De esta manera, el 95% de las comunidades afro e indígenas del departamento tendrán las herramientas para ir mejorando su calidad de vida.